Entre 70 u 80 proyectos de investigación están en riesgo, pues el angebio requiere de más de 22 millones de pesos para el mantenimiento de equipo, de instalaciones y el cambio de la bomba de agua. A pesar de ello, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, María Elena Álvarez Builla, les dejó claro que no habrá más apoyo. Así lo informó Alfredo Herrera Estrella, director de laboratorio. Pues ella me dejó claro también que no iba a haber apoyo para el mantenimiento de equipo, entonces ese es un problema, problemas más serios que tenemos, el mantenimiento de equipo, el mantenimiento de las instalaciones. Yo estaba haciendo cuentas hace unos días y necesitamos por año al menos 8 millones de pesos el mantenimiento de equipo y actualmente necesitamos aproximadamente 10 millones de pesos para hacer mantenimiento de las instalaciones. Para Zona Franca informó Laura Pilla Faña.